caminando por las calles de san lucas chiapas municipio libre se encuentra a dos horas de camino de la capital chiapaneca vamos a agarrar este mototaxi a ver qué a dónde nos lleva aquí al zócalo 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 13 14 15 15 15 15 20 20 21 21 22 21 21 21 22 23 22 23 24 ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos al parque, al Zócalo. Pequeño, muy pequeño, pero muy agradable. Sí. Sí. No, de una avestruz. Yo diría que una vez esperemos y mejor ahí en Acala. En Acala está rato ahí. ¿Por aquí? Esto va a tardar. ¿Qué es esa? Yo diría que esperemos y que en Acala... ...pues es un lugar apacible, tranquilo. Es un municipio libre con montañas a su alrededor. Estamos en un pequeño valle. Pues ahí está enfrente de la presidencia municipal de San Lucas, Chiapas. Son jardines de este parque, de este Zócalo. Aquí vemos el kiosco. También vemos un domo deportivo. Y aquí enfrente una iglesia católica. Desconocemos el nombre de la iglesia. Un santo patrono de aquí de San Lucas puede ser precisamente San Lucas. Ahora sí que no creo que nos equivoquemos. Pues nos despedimos. Nos estamos despidiendo de este pequeño lugar. Municipio de San Lucas, Chiapas. Para quienes no conocen, no conocían, pues... Aquí vemos una carreta tradicional. Esas carretas de anteriormente. Gracias. ¿Qué? Camila. Ahí está. Ahí está. ¿Para dónde va? Pues es un lugar apacible, tradicional, un lugar de la cultura soque. Tiene un río bastante con buena afluencia. Un ojo de agua que es muy conocido. Y algunos lugares naturales. Pues vengan a visitar este espacio, este lugar, este municipio. Se encuentra a dos horas de la ciudad capital de Tuscla, Gutiérrez, Chiapas. Cuídense mucho. Estamos reportando desde San Lucas, Chiapas.